Oh dios, 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 no me puedo acercar cuando está haciendo un ataque creo Oh dios ¡Órale! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pero qué buena es esta mendiga, eh! ¡Pero qué buena es esta mendiga! ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, hoy en este nuevo video para el canal, amigos En esta ocasión vamos a continuar con el juguito de Demon Slayer, ¿vale? Vi que les gustó mucho el primer video, la verdad me sorprendió porque el video duró una hora Y aún así lo vieron, pues, unas 500 personas, esto la verdad a mí me ayuda bastante Así que pues, vamos a continuar amigos, ¿vale? Con la, con el jueguito, más bien con la historia Quiero ver esto, a ver Luego está Tomioka, nos dirigimos al monte Sahiri Pero de camino nos encontramos con un demonio, Débora Hombres En un santuario Conseguí detener el avance del demonio, pero por aquel entonces no tenía ni idea de cómo acabar con él Me parece que no lo haré mucho más ¿Qué? No sé por ese dolor que encontré en mi casa, es diferente No sé por ese dolor que encontré en mi casa, es diferente Pero aún así tengo que acabar con él, de lo contrario seguirá matando gente No tengo otra opción Con ese cuchillo no conseguirás nada No sé cuándo llegó, pero de pronto un hombre enmascarado apareció detrás de mí No se parecía a nadie que hubiera conocido antes Jamás olvidaré la primera vez que vi a Urokodaki Ok, fue cuando lo conoció, ¿no? El demonio mutado que vi en el monte de Kisein dijo que él guardaba un rencor a Urokodaki Fue con el que peleamos, si se acuerdan, ¿no? También dijo que devoraría a todos los discípulos de Urokodaki ¿Qué tendría que ver ese demonio con Urokodaki? ¿Qué habría pasado entre ambos en el pasado? Ok ¿Quién sabe qué pasó, eh? Ahí está Urokodaki, creo, atrás de él, ¿no? Ah, sí, se lanzó Oh, ¿lo digo yo? Urokodaki Urokodaki Oh, Dios Algo pasó durante el periodo Keio Algo que me dio origen a un profundo odio en ese demonio Algo que dio, perdón El demonio le guardaba el rencor a Urokodaki y devoraba hasta el último de sus discípulos Pero Urokodaki no hizo nada para merecerlo Era todo culpa del demonio Pero, ¿qué habría pasado si nunca se hubiera convertido en demonio? Jamás habría creado ese rencor Y De solo pensarlo se me encoge el corazón, dice Vamos a leer el último capítulo, pues Después de cortarle el cuello, el demonio ha montado que dio ocho pedazos Llenó el aire de un intenso olor a emoción Era el mismo olor que habría tenido cualquier humano corriente El olor de la pena y del arrepentimiento Ok Tengo mucho miedo, ahora estoy solo Ah, era un niño el demonio de las manos ¿Por qué? ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué he devorado a mi propio hermano mayor? ¿Yo tenía un hermano? Lo había olvidado ¿Quién era? Se lo comió, ¿eh? Él mismo Qué olor tan triste Hermano, espérame, ¿me das la mano, por favor? Está bien, eres una cobarde ¿Lo sabías? Oh El demonio mutado se desvaneció entre lágrimas Me pareció adecuado rezar por él Por favor, Dios ayúdalo En su próxima vida siga siendo humano No permitas que vuelva a convertirse en demonio Sí me acuerdo que le dijo esto Comenzamos, amigos, con el capítulo 2 15 días después Oh Ah ¿Esto quién es? ¿Hola? Me llamo Haganezuka Me he forjado la espada de Tanjiro Kamado Estoy aquí para entregársela Ah, ya le forjaron su espada, vean Oh Yo soy Tanjiro Kamado Pase Esto es una espada Nichirinto Nichirinto La he forjado yo mismo Nichirinto, creo que es ¿Quiere pasar adentro? Tómese un Nichirinto Los materiales para este tipo de espada Provienen de la montaña más cercana al sol Está hecha de arena Perruginosa Perruginosa Y mena escarrata Ay Oiga Esto le invito a que Son únicas Producen acero capaz de absorber la luz solar No le está haciendo caso Oh, vaya Pase, por favor Verás, el monte Yoko Recibe luz durante todo el año Allí no hay nubes Que no llueva permite que la luz solar se absorba sin impurezas Oh, wow, una máscara cómica Y no sé qué Yonoto, ¿qué digo? ¿Me ha oído? Ese hombre sigue sin hacer ni caso a nadie Uh, ok No hace caso por lo que veo, no escucha, no sé qué onda Vale Ah, sí, siempre sí entró Anda, pero si eres un chico centella, ¿verdad? Ese es un buen augurio Eh, mis padres se llaman Tanjuro ¿Y qué? No me refiero a eso Ok Tu espada y tus ojos tienen un tono rojizo, ¿cierto? Cuando los amigos que trabajaban en oficio relacionabas con el juego Tienen hijos como tú, se considera que trae buena suerte Oh, no leí ¿De verdad? No tenía idea Eso quiere decir que tu espada se volverá roja Oh ¿Verdad, Urokodaki? Sí Oh, depende entonces mi... ¿Se vuelve el color de mi espada, el color de mi pelo y de mis ojos? Oh, eso no sabía Venga Desembáinala ya La Nichirinto se denominan también catanas de color cambiante Su color varía según quien sea su propietario Orales Wow Vale, está cambiando, vean Wow ¿Negra? Qué interesante ¿Por qué? ¿Es algo malo? ¿Trae mala suerte? No, no Solo que no es algo muy común Es muy oscura Yo que pensaba que podía ver como la espada se volvía de un rojo intenso Maldita sea Está gritando Ay, suelte Pare, por favor ¿Pero qué edad tiene usted? Tengo 37 Ah, joder ¿Por qué? Ay, pero cálmese, por favor El cuervo Tanjiro Kamado Tienes nuevas órdenes Debes ir a un pueblo al noreste de aquí ¿Puede hablar? Este será tu primer trabajo Como miembro del cuerpo de matademonios Debes prepararte bien Un momento ¿Ha dicho trabajo? En ese pueblo al noreste no dejan de desaparecer chicas Chicas Noche tras noche Al menos una Desaparece Desaparece Capítulo 2 El demonio del pantano Vale El demonio del pantano ¿Ese es el uniforme de matademonios? Me queda como un guante Muy bien Oh, ahí está Nezuko Vale El uniforme está confeccionado Con un tejido especial Es ligero Y protege de la humedad Y el fuego Los demonios correntes No pueden atravesarlo Con sus colmillos O garras Oh, mira ¿Qué es eso? ¿Tranías viajar con Nezuko? Correcto Pero los demonios mueren Si se exponen a la luz del sol Así que se convierte en demonio ¿Verdad? Por ese motivo Te quiero dar esta caja Para que puedas transportarla Durante el día Ah Vamos a meter ahí a Nezuko Está hecha de Cedro Kirigumo Una madera extremadamente ligera Ah, o sea que no va de pesar Estaba necesitada Con laca de roca Para reforzar el exterior Y hacerla más duradera Así podré aguantar Algunos trotes Oh Gracias Urokodaki Por cierto Tanjiro Sí Como ya eres un matademonios Hay un par de cosas Que me gustaría explicarte Ok Ya sabes que existen Varios tipos de demonios Algunos demonios Usan un hechizo especial Llamado arte demoníaca Que les confiere Ciertas habilidades Puede que pronto Debas enfrentarte A alguno de ellos Pelear contra habilidades Sobrenaturales Será más difícil Que nada Que hayas hecho antes No obstante Si derrotas a los demonios Y abriguas De dónde provienen Quizá un día Encuentres Al que convirtió A Nezuko Podemos dar Con el demonio Que mordió a Nezuko Solo existe Un demonio En el mundo Cuya sangre Puede convertir A un humano Solo uno Nadie más Fue el primer demonio Que existió Lleva pululando Por ahí Más de mil años Eres tu objetivo Quien atacó A tu familia Y lo más importante Ten por seguro Que será el único Que sepa Cómo hacer Que tu hermana Vuelva a ser humana ¿Ese demonio Se llama? Kibutsuji Musan Kibutsuji Musan Kibutsuji Es el único Que puede convertir A los humanos En demonios Lo que quiere decir Que él convirtió A Nezuko Cuando alguien Se convierte En demonio Ataca de manera Indiscriminada Incluso su propia Familia No puedes controlar El impulso De saciar su hambre Solo con sentido común En eso Consiste Ser un demonio Al menos Eso creía Hasta que conocí A Nezuko No hay duda Que Nezuko Es un demonio Pero a pesar de todo Jamás se ha comido A nadie Oh Nezuko Estaba tumbada Sobre nuestro hermano Como un escudo Protegiéndolo No se ha comido A nadie Me he topado Con muchos demonios En esta vida Pero jamás había oído Un caso similar La pregunta es ¿Cómo se mantiene En ese estado? Es solo una suposición Pero es posible Que Nezuko Recupre fuerzas Durmiendo En lugar de ingiriendo Carne humana Como otros demonios Ah Es por eso que duerme Tanto Es por eso que durmió Mucho Si es cierto ¿Durme para recuperar Energías? Repito que solo Es una suposición Podría equivocarme Ah ok No estamos entonces Seguros Ya que eres el único Que está con ella Debes vigilarla ¿Entendido? Y una cosa más No se si esto servirá De consuelo o no Pero mientras Nezuko dormía La sugestioné Mediante Hypnosis Los humanos Son tu familia Protege a tu familia Los demonios Son el enemigo No tengas piedad Con los demonios Que hacen daño A las personas Muy mendigo Grillo se metió Eso es lo que le he dicho Tanjiro Tanjiro Comprendo que quieras Proteger a tu hermana Pero debes Recordar que Ahora Nezuko Es un demonio Híjoles No es una flor delicada Que necesita que la protejas De todos modos Esta será tu primera misión real Donde te enfrentarás A un demonio Solo Espero que ambos Volváis Sanos y salvos Aunque seguro Que estaréis bien Si señor Seguimos con la historia Todavía Bueno ya estamos aquí No veo nada raro Pero percibo un olor extraño Es muy leve Pero desagradable Echamos un vistazo Ah Investiga el pueblo Lo malo es que Puedo hablar con todos Literalmente Hablar En esa ciudad Desaparece una chica Cada noche Pero no volver Para no volver jamás Ah ok Bueno son cortos Los diálogos ¿No? Vale Puedo hablar con los simbolitos Este Con Y Se acaba el mapa ¿Verdad? Puedo hablar con los simbolitos De color azul Misiones de recompensa A ver Puedo hacer estas misiones A ver Aquí hay una niña Hablar con la niña No me lo puedo creer Otra vez mintiéndome No En serio Vi algo Lo juro ¿Ocurre algo? No deja de decir La misma bobada Una y otra vez Que vi una sombra Moviéndose en el medio de la noche A pesar de que no había nadie Que pudiera proyectarla Es verdad Lo vi ¿Qué clase de sombra era? Era negra y redonda Se acercó rápidamente Hacia una pared Y desapareció allí Bien Podía ser un demonio Usando un arte demoníaca No te preocupes Que yo te creo Pero la próxima vez Que veas algo así No te acerques ¿Entendido? Ok Busca información En el pueblo Ah ok De ley creo que tengo que hacer Las misiones Del simbolito azul Así que pues Vamos a hacerlos Hablar A ver Tanjiro Oiga ¿Va todo bien? Es que se me cayó el carro Y pesa tanto Que no puedo levantarlo Yo le ayudo Listo Oh muchas gracias Tengo que agradecértelo De algún modo No hace falta No se preocupe Ah si ¿Acaso no ha oído Que ocurren Los sucesos extraños Por la ciudad? A ver Déjame pensar Dicen que últimamente Desaparecen chicas No sé si están huyendo De sus casas O que Entendido Muchísimas gracias No se escaparon De casa Sino que un demonio Las ha atacado Y no pienso dejar que Campe a sus anchas Muy bien Muy bien Vale Lo que no sé Ah Aquí está la piedrita Comprobar Vaya voy a tener Que me inspeccionando Con detenimiento Más tarde Perdonenme amigos Luego lo repito otra vez Si le leo Palabras que a lo mejor No van O si lo he demasiado Rápido O me trabo Porque a veces Que lo hago Lo hago demasiado Rápido Porque luego Se me quitan Los subtítulos Y pues no puedo leer Aquí hay un chino Oiga disculpe ¿Les suena que hayan Ocurrido casos extraños En esta ciudad? Yo aquí Por Yo estoy aquí Por trabajo Por lo que no sé Nada de lo que ocurren Por estos lares Ah Que no tengo tiempo Que perder Hay trabajo que hacer Ok Tendré que preguntar A más gente Ah ok Vamos a ver Ah hay otro Ya lo alcancé a ver Aquí otro chino Otro Raiden Hola disculpe ¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué? Lo siento chaval Es que estoy un poco ocupado Tengo que terminar esto Antes de que anochezca Le echaría una mano Ok nice Muchas gracias Madre mía Que día tan más Ajetreado Uy se fue Y ya se va Yo quería hablar Un poco con él Bueno tendría que Preguntarle a otra persona Uy Vale Hay que revisar Bien ¿A qué otra persona Le podremos preguntar? A ver Por acá Por acá Por acá Hay más gente Hay un buen de gente Se ve chido el juego La neta Gráficamente me gusta Adiós Aquí unos signos Aquí unos signos Investiga el pueblo Vale Ok Aquí Hum Vaya Es Kazumi Pobrecito No tiene buen aspecto Kazumi Se llama Es que estaba con Satoko Justo cuando se la llevaron ¿Se la llevaron? Esa persona Conozca a una de las víctimas Ok Vamos Kazumi Me gustaría que me contaras ¿Qué ocurrió anoche? Ok Le va a contar ¿No? Aquí fue donde desapareció Satoko Pero seguro que no me crees Satoko Claro que te creo Estoy aquí para ayudar Vamos a ver Uh Está oliendo Claro Percibo el olor De un demonio Aunque es algo Dispar Dispar Aquí hay algo raro ¿Se puede saber Quién es este crío? Sin duda hay un demonio En este pueblo Pero necesito saber más No falta mucho Para que se ponga el sol Tengo que reunir Más información Y dar con él Antes de que se haga De noche Vale Kazumi ¿Podrías esperar aquí un momento? Hay una cosa Que me gustaría investigar Oh Oh De acuerdo ¿Investigar? ¿Qué querré investigar? Vale Seguir rastro ¿No puedo voltear? Seguir rastro Vale No, no, no Recaba información De la gente De la zona Dice Oh Aquí está ¿Puedo hablar con estas? No lo entiendo ¿Por qué iban a secuestrar A unas chicas tan jóvenes? Qué horror De verdad Ok Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí también Queda un rastro De olor a demonio Se ha encontrado El olor De un demonio Vale Sería buena idea Que hablara Con los luganeños Si el demonio Ha dejado este rastro Debería haber algún tipo De señal en el aire Por leve que sea Para reunir pistas Sobre el demonio Que está raptando chicas Habla con la gente Del pueblo Cuando oigas Lo que tienen que decir Aparecerá un olor De demonio En el área Consigue información Y sigue todos los olores Si no sabes Dónde encontrarlos Rastrea el olor Con Ok Vale Olor de un demonio Uno de cuatro El otro no supe Si lo completé o no Hablar Ah, ya es tarde Pero esta noche Quiero hacer algo La noche es peligrosa Así que será mejor Que volviera rápido Para casa Tienes razón Me iré ya Vale Tengo que hacer Que este lugar Vuelva a la normalidad Cuanto antes Campesinos preocupados Dice Ahí hay uno De Con doble A ver De ejemplo Donde está el olor De demonio Bueno Creo que no hay nada Por aquí Aquí hay un vato A ver Hablar Perdón ¿Puedo hacerle unas preguntas? ¿Sabe algo Sobre la desapresión De chicas Por la noche? Oh, eso ¿Te has enterado? Una chica Se apreció En un almacén Al otro lado De este muro ¿Qué? ¿Aquí también? Solía ayudar A sus padres En la tienda Y se quedaba Limpiando el almacén Hasta que Altas horas De la noche Ya no estaba No Esa noche Estaba limpiando Cuando sus padres Un segundo Y ya no estaba Oh Ya veo ¿Qué demonios Pasa en este pueblo? Me desespera Gracias por contármelo Ten cuidado Tú también El incidente ocurrió Al otro lado De este murio Voy a echar un vistazo Ok Para acá Ah Ah no Esperen Aquí está El olor De demonio Vale Encontré otro El olor de demonio Está en el aire Son tantas las víctimas Las chicas raptadas Sus familias Ese demonio No será No será de rositas Vale Olor de demonio 2 de 4 Perfecto Vamos bien Por el momento Adiós ¿Qué hice? Vale También por acá Creo que podía saltar Así una vez Quizá debería subir Más alto Ah vale Pero no puedo subir Hasta allá No puedo subir No De hecho No puedo subir Aquí hay una Una mujer Aquí hay una mujer Pdc Pdc Quiero bajar Quiero bajar Aquí había alguien Con quien puedo hablar Oh Es una niñita Hablar Hermana ¿Dónde estás? Ven ya Mamá ¿Cuándo va a volver a casa? Hazle caso a mamá Tu hermana no Disculpe ¿Ocurre algo? Mi hija mayor Se ha ido Mis hijas eran inseparables Y la pequeña No ha asumido La verdad Yo tampoco Así que eso Es lo que ha pasado Mi hermana mayor Y yo estábamos jugando Con unos fuegos artificiales En el jardín Cuando se acabaron Mi hermana había desaparecido Oye ¿Tú sabes dónde está? Quiero que vuelva pronto Prometo que seré buena Y no sé Hay un demonio detrás De todo esto Juro que me desharé Necesito más información Para poder vencer al demonio Voy a echar un vistazo En el jardín Perfecto Aquí hay otro Aquí hay otro olor Nice Aquí fue donde se la llevaron Percibo levemente El olor Y el de un demonio Su olor Y el de un demonio Está anocheciendo Tengo que darme prisa Vale Aquí puedo cruzar Ahora sí Bien Ahora vamos Aquí está esto Vamos a probar Para los puntos Kimetsu Seguir rastro Tengo un rastro por aquí El olor se debita Por aquí Debería volver Ah ok Es por acá Aquí puedo hablar Con este otro Habla ¿Cómo podemos Proteger a nuestra hijita? No sé ¿Qué deberíamos hacer? No tienen que preocuparse De pronto Estará todo solucionado ¿Por qué crees eso? Porque yo mismo Me encargaré De arreglarlo Ok Tres de cuatro Falta uno más Ah vean Por aquí puedo ir ¿Eh? Podría subir Por algún sitio De por acá Aquí puedo hablar Aquí no estamos a salvo Tenemos que mudarnos A otro lugar Sí Tienes razón Puedo oler Lo preocupados Que están No se preocupen Pronto todo volverá A la normalidad Y hacer un lugar Tranquilo y seguro ¿Tú quién eres? ¿Y cómo estás tan seguro De ello? Porque sé que puedo Solucionarlo Vale Vale ¿Cómo puedo subir aquí? Ahí arriba Hay esas cosas De los Ah por aquí Aquí está el otro Espérense Hablar Nadie va a creerme Porque Perdón ¿Va todo bien? ¿Tú tampoco vas a creerme Si te digo que he visto A una persona desaparecer En mis propios narices ¿Que alguien ha desaparecido? Cuéntame más ¿Tú me crees De verdad? Pues claro La otra noche Fui al río Con mi novia Para ver las estrellas Hacía una noche Estupenda Y ella estaba radiante Y de repente Ay te digo Que me trago al hablar De repente Se hundió Y desapareció Me quedé tan paralizado Que no pude hacer nada Se hundió Sin más Ando enseguida Puedo sentir su angustia Como si fuese mía Pondré fin a este sufrimiento Lo juro Necesito más información Para encontrar al demonio Debería investigar La orilla del río ¿Por aquí? Ah sí Aquí está Se ha encontrado Un olor Estaban aquí Viendo las estrellas Cuando les atacó el demonio El olor del demonio Aún no está en el aire Es imposible que olvide este olor Aunque sé muchas cosas Sobre el demonio Debería seguir Indagando Echaré un vistazo A otro lado del puente Vaya Oh ya no subí Bueno Nada más era para Para hacerlas estas cosas Vale Ay no Ya casi es de noche Puedo oler al demonio Pero no demasiado Los olores están entremezclando Qué horror Tiene que ser el secuestrador Debería poner en orden La información que he recopilado Hasta ahora Concéntrate Solo tengo que seguir el rastro Se está poniendo interesante La investigación ¿Eh? Kasumi ¿Podrás esperar aquí? Oh ¿Hay algo más que quieres investigar? Sí Lo siento Pero no queda mucho tiempo Le echaré un ojo Enseguida Le echaré un ojo Enseguida Vale Vamos Vamos Tanjiro Podemos vencer al perro este Hermano Vale Aquí sí ya podemos ver A dónde va Aquí hay un vato pocinado Rápido Que no cundo el pánico Pero tengo que apresurarme Vale Vale Es por acá Tengo que subir Para seguir ese olor Vale Ah Ok Ahí hay un man Creo que puedo bajar Hay un man Pero no creo No quiero platicar con él O sea Hablar Salir de noche es peligroso Por favor vuelve a casa ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Y qué se supone que es tan peligroso? Por favor se lo pido Váyase ya Es muy peligroso estar aquí Vale Me voy a casa Me alegro que me hiciera caso Al final Yo también tengo que quedarme prisa Ah vale Ayudamos a uno Ay de hecho son misiones Que tengo que hacer O sea De ley Ay no le avisa al don Del otro lado Vaya A ver Por aquí sigue Sí ¡A la bestia! ¿Este quién mierdas es? ¡Adelante! Uy ya no me acuerdo de esto Ya no me acuerdo de esto ¿Cómo me derrapaba? A la bestia Órale Por la bestia A la bestia A la bestia Órale Órale Dale 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 No 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 Me arriesgue Me arriesgue Ah la bestia si me dio Ok, 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 ok Nice Dale, 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 dale Y, 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 Y ¡Pum! Vale Al cuello Rango A Vientos, vientos Seguir rastro todavía, ¿eh? Vale, están apareciendo demonios, pero creo que no sé qué queremos encontrar Vale, aquí puedo subir Y también puedo ir para allá, de hecho tengo que ir para allá Hablar Oiga, perdón, es muy peligroso andar por la calle Cuando ya es de noche Pero es que estoy muy preocupada porque Mi marido aún no ha vuelto, entiendo Que lo esté, pero con la oscura Que es la noche, lo mejor sería Que aguardara el regreso de su esposo en casa Ah, pues supongo que tienes razón Nice Qué bien que me haya hecho caso Y si bien, a ver Por aquí puedo hacer algo Vale, solamente es para los puntos Vale, 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 vale Vamos, pues De algo más de ayudar los puntos Vamos a seguir oliendo Vamos a informar a estos, vamos a informar a estos Tengo que concentrarme y no perder el rastro Estar por la calle de noche es peligroso Por favor, quédense en casa Oye, ¿qué te pasa? ¿Te importaría no molestar? Lo siento mucho, pero es que Es muy peligroso estar en la calle ahora Venga, vámonos de aquí Vale, bien Uh, vaya mal rollo Pero me alegro de que me hayan creído Cedido, pero Cedido Vale, 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 vale Vamos, vamos Pues aquello totipejo, ven por aquí Vamos a cruzar el puentecito Aquí hay un tío, aquí hay un tío Vamos a hablar con este Yo no lo tengo miedo a ese secuestrador Ah, bueno, este no se puede Son los de Son los del Simbolito azul Ah, vale Rumo Voy a pasar a No puedo continuar Voy a buscar otro aquí Otra salida, otra forma de entrar Algo así Leí, no, no, no vi bien Tengo que subir Para seguir el olor Seguro que puedo subir Por arriba de esto Claro que sí Por aquí Salto Nice Por aquí bajamos Vamos, bajamos Perfecto Por aquí hay un don Le veo Aquí está Ah, no, fue una señora No creo que sea muy seguro Caminar a estas horas de la noche Por favor, vuelva a casa Me gusta pasar de noche Déjame solas Déjame solas No, no voy a dejar las olas Esto es peligrosísimo Así que le pido Que no salga más A pasear de noche Entendido Ya me voy para casa Vale No leí, pero bueno Se ayudamos ¿Es para acá? Claro que sí Vale, es para cruzar esto Nice Y puedo subir por aquí A baja Vale Vale, por aquí Vio unos puntos Medio raros Pero creo que era del otro lado Era para allá Ah, no, no, no Estoy bestia Es por acá Quieto, Nerón Quieto Otro demonio Otro demonio Aquí empezamos Otra vez lo bueno Hola bestia Este está bueno Este está bueno Este está bueno Este men Vale, vale, vale Vale, vale Nice, nice, nice Nice, perfecto Vientos, 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 vientos Pero no se defiendo Ah, sí Sí, sí Ya me acuerdo A la bestia Nice Hija de tu madre Ok, quieres pelear Quieres pelear Desgraciado Quieres pelear No, no, no Ven para acá Desgraciado Ven para acá Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Su, 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 su Sí, sí Bájale, pollo Vientos Rango ese Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, eh Lograremos todo Vamos, vamos, vamos Aquí están los signos Vale Vale ¿Qué vamos a hacer? El demonio está justo delante Estoy preparado Ya está por aquí Ya está por aquí Ya está por aquí Acabamos de una vez Ya está por aquí Vamos Este olor es inconfundible Aquí es Están aquí No los veo Aunque El olor es más fuerte Justo Aquí Oh Uff Ah, ok Oh, la sacude Ahora lo entiendo Este demonio puede que esconderse Bajo tierra ¿Qué demonios es eso? Kazumi ¿Qué has hecho con las chicas? ¿Qué has raptado? Él está detrás de todo esto Ah, la bestia Este olor Sabía que había otro Oh, hay dos Ah, no Por la pared también Uy, Dios Le soltó un patadón Creo que fue Nesuko Porque vi que abrieron la caja Dime ¿Por qué iba un demonio ahí? Oh, a viajar con ese ingresante humano Nesuko ¿Puedes encargarte? Son tres What the fuck Todos tienen el mismo olor Lo que significa que el demonio se ha dividido en tres Ah, ok, 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 ok Desgraciado Se pondrá rancia Quítate de en medio, mocoso La chica ya tiene 16 años Cada segundo que pasa a perder sabor Si no la devoro pronto Ya no quedará nada Respira mi otro yo Cálmate Ya me he dado un festín devorando a esas chicas Todas ellas estaban sabrosas y en su punto Todavía no estoy satisfecho Quiero engullirlas a todas Necesito tu ayuda Vigírala por mí Y quédate cerca Vale Se la entregó a Kasumi Monstruo, devolvame a Satoko La chica que capturaste la pasada noche ¿Satoko? ¿Quién era esa? De nuevo el pantano Su horquilla está en esta colección Me temo que ya me la he comido Lo siento Eso es de Satoko ¿Cuál? ¿El moño? ¿Tú has matado a Toko? ¿Tú has matado a Toko? ¿Tú has matado a Toko? Ok, son tres A la bestia, adelante A la bestia A la bestia Eso no te sobre Oh, Dios, Dios, Dios No manches, aquí voy a morir ¿Por qué preciso que esté? Va a estar complicado Órale ¿O? 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 No, 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 no Llorele, Llorele, Llorele Órale Llorele, gijo, llorele, gijo Llorele, llorele, llorele Mórele ués Ahí está Uno menos Uno menos Llorele No, no, no Me dieron, me dieron, me dieron Pum, pum, pum Pum, pum No, ya, no Me dieron, me dieron Baah ¡Bájale de pollo! ¡No no 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 no! ¡No no 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 no! ¡Este bestia! Ok 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 ¡APETE! ¡PETE! 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 ¡ALA BESTIA! ¡ALA BESTIA! ¡ME DIRON! ¡ME DIRON! ¡ME CONFUNTO DE BOTONES! ¡Me confundo de botones! ¡ALA BESTIA! ¡ALA BESTIA! ¡LEA BESTIA! Por este me puedo recorrer Por este me puedo extender A la BESTIA a la BESTIA ¡Bájale! Bájale de pollo! Deja de pollo, deja de pollo, deja de pollo Bien, 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 bien Eh, 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 nada, 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 no me das Órale, órale, órale Uy, no, 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 protégete A la bestia, me dejó, me salvó Pum, pum Pum, pum, pum Very nice, no, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 no, no, no Pum, pum, vale Va, 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 dale, dale Levántate, desgraciado, levántate Porque te mato Faltas tú, faltas tú, faltas tú, faltas tú, faltas tú Vamos, 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 Tanjiro, vamos Oh, pum, no, 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 me agarró, me agarró Me agarró, me agarró, me agarró Pum, eso, no pienso rendirme Pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, pum Nice, vamos Los tres Los tres, vamos Ok, sigo oliendo ¿A dónde han ido los otros dos? ¿Debajo? Uh, me han lastrado hacia abajo Ok, a su mundo, ¿no? Uy, no Nezuko, ya voy Protégelos por mí Ok, Nezuko Ok, ella puede No leí nada El chiste es que Pero esa mujer es mía Vale, Nezuko, tú puedes Tú puedes La devoraré enterita Uh, soy Nezuko Ahora A ver los poderes de Nezuko Ah, Nezuko Vamos, vamos Vamos A la bestia, a la bestia Sé que puedes, sé que puedes, Nezuko Sé que puedes A la bestia A la bestia, Nezuko Eres bestia, eres bestia, eh Oh, Dios, Dios, Dios No me puedo acercar cuando está haciendo un ataque, creo Oh, Dios ¡Órale! Ah, 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 ah Pero qué buena es esta mendiga, eh Pero qué buena es esta mendiga Wow, wow, wow Sus poderes Sus poderes están Wow Qué increíble es, Nezuko Espúmate A la bestia, a la bestia Vámonos, vámonos No, y me agarro, 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 y me agarro Hija de tu madre, hija de tu madre No, 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 es que porque me agarro a Dele, me agarro a Dele, no puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Me tengo que saber cómo poder escaparme de este insecto Vale, vale, vale Ah, dale, 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 Nezuko, dale, dale, dale A las bestias me aventó Hija de eso Ok, ok, ok Ah, dale, dale, dale Ah, no, 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 no Ah, ah, ah Ah, dale, 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 Nezuko Dale, 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 dale Bájale, bájale el pollo Bájale Ah, 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 combo, combo, combo Pum, 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 pum Esfúmate, otra vez, otra vez esto A ver, no puedo esquivar la posquiva, la posquiva Claro que sí, claro que sí, claro que sí Ya supe cómo, ya supe cómo, ya supe cómo Hija de tu madre, hijo de tu madre Perro demonio, perro demonio, perro demonio Perro demonio, perro demonio, perro demonio Aquí, 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 agájale, agájale de pollo Agájale de pollo, agájale de pollo A la bestia, a la bestia, a la bestia A la bestia, muérete, muérete, puerco Muérete, muérete Es que aquí creo que no le puedo dar Ah, no, sí, sí le voy, sí le doy A la bestia, a la bestia, a la bestia Nada, nada, nada A la bestia, muérete insecto Ay, Dios, sí me dio, sí me dio, sí me dio Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ay, Dios, 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 Dios Muérete insecto Buenísima, no sé cómo me encantó en eso A la bestia, ¿qué pasó? Y, tómela Tómela A la bestia, te voy a atravesar la cara Remodelo enroscado, órales Deja en paz a mi hermana Oh, nice Uy, le cortó los brazos Uy, Tanjiro Sungo también, eh ¿Qué sabes sobre Musan Kibutsuji? Dímelo No, no puedo decírtelo No puedo No se lo dirás a nadie Musan Kibutsuji está hablando Nadie puede saber nada sobre mí ¿Entendido? No olvides, te estaré observando Si se lo dices a alguien, lo sabré Ok No puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo decirte, ¿vale? Ah, Dios, le crecieron las manos otra vez Ah, vamos, Tanjiro, otra vez Ah, vale, pero la puedo cambiar No me acuerdo con cuál se cambiaba ¿Con cuál lo cambio? ¿Con cuál lo cambio? Nunca cambiaba a Nesuko Bien, entonces, este menso también es bueno Mira a Nesuko, la neta Hijo de Pau Ya me va a esfumar A la besa Ah, ah Vamos, vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde estás? ¿Dónde está el perro? Ahí lo vi Mira a Nesuko ¿Cómo la cambio? Ah, se la chupó Hijo de Pau Ah, la bestia me aventó otra vez Ah, la bestia, la bestia Bien, 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 bien Nice, nice A la bestia Ok, otra vez, viene, otra vez Viene su poder máximo, eh A la bestia, la bestia, la bestia, la bestia Saltamos Vale, nice, nice, nice Vale, vale, nice, 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 nice A la bestia, a la bestia, a la bestia, no No manches, no, no, no Un agarro, es un agarro Oh, 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 oh Desgraciado, infeliz Hijo de tu madre A la bestia, a la bestia ¿Cómo cambiarle su podoneta? A la bestia con este perro Uff ¿Qué le hice? 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 No supe que le hice Otra vez X Uff Rebanada de cuello Rebanada de cuello Rango A Uff Dios Vale No puedo obtener la información Chalas no nos dijo nada Uff ¿Qué le pasó? Nesuko Nesuko Uff Se cansó Se ha quedado dormida Probablemente para curar sus heridas Ok He fallado Lo siento Pero aguanta Te lo prometo Haré que vuelvas a ser humana Ok Bien 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 Ok Mirá tono ahorita como la llaman en la caja Ya la guardo Ok Kazumi ¿Te encuentras bien? He perdido a mi novia ¿Cómo voy a estar bien? Híjole Sí Eso sí Ay Dios Kazumi Kazumi Tienes que seguir adelante A pesar de haber perdido a un ser querido No hay que vivir No hay que vivir No hay que vivir No hay que ser No hay que ser No hay que ser ¿Cómo voy a hacer eso? Solo eres un crío ¿Qué vas a saber tú? Ok Me marcho Toma Esto Espero que esto puede recordarte a Sakoto Satoko Sakoto Satoko Satoko Y su moñito Creo era el moñito Ese que como que Más se ve Híjole No Qué mal Qué mal caso De este men ¿Tú también has pasado por esto? ¿No? Yo lo siento No debería haber dicho eso Por favor perdóname Lo siento mucho Vale Sus manos son desgarradoras El entrenamiento las han derecido No son las manos de un niño Ok Nos vamos Nos vamos Misión cumplida Kasumi no debería haberse cruzado nunca con estos demonios Debería haber vivido una vida tranquila y en paz Pero todo se ha hecho a anicos en un instante No estoy solo No estoy solo ¿A cuánto gente te has matado? Torturado Atormentado Musa Kibutsuji Juro que pagarás por esto Hijo de Pau Lo juro Hijo de Pau Fin del capítulo 2 Bien 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 amigos Bien ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esto? Vale Tengo dos nuevos Estos los vamos a ver en el siguiente video Este Creo que es una misión Especial Sí claro Estas no sé si jugarlas No sé si tenga que ver con la historia Ustedes díganme si es que las quieren que las jueguen No sé si también para no hacer tan largo el video Puede que dure igual una hora cada video de este juego Porque si están potentes pues Vale capítulo 3 No sé cuántos capítulos haya Pero Hemos acabado el capítulo 2 Muy 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 chido la verdad La verdad me encantó Me encantó No sé Sentí creo que un poquito más difícil Estos demonios que el anterior Que el grandote La verdad Más que nada porque eran tres Y el poder de Nesuco amigos Está Chulo Chulísimo amigos La verdad ahorita que la probé Uff Está muy 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 chida La verdad Sus poderes todo Todo Así que pues bueno amigos Acabamos el capítulo 2 Del jueguito de Demon Slayer Espero pues este video tenga apoyo Para traerles el capítulo número 3 Así que pues Espero este video sea Te lo detenido Si os haya gustado No olviden suscribirse a mi canal Dale me gusta al video si les gustó Y nos vemos en mi próximo video Bye Bye No olviden suscribirse a mi canal No olviden suscribirse a mi canal